Gracias mis hermanos Les voy a contar una historia breve Hace muchos años En una galaxia muy lejana Yo estuve estudiando la carrera De Derecho y Criminología Mi sueño era ser abogado y criminólogo Hasta que vi cuánto ganaban y dije Y estudiando la carrera Conocí a una muchacha Que se llamaba Selene Estaba buena Bueno, estaba más guapa que buena Los hombres me entienden, no hay pedo Y yo estaba enamorado de ella Pero en exceso Y no fuimos novios Nomás porque ella no quiso No me dio su corazón Ni su cuerpo Pero me dio su amistad Es el regalo más pendejo Que te puede dar una mujer Es neta mujeres Guárdense su chingada amistad Nadie la quiere Te digo neta Ni tus amigas te quieren Menos nosotros Yo era su mejor amiga Así como suena Porque la ayudaba a estudiar Hacer tareas Y como no la dejaban tener novio Sus papás la dejaban salir conmigo Entonces Yo iba por ella a su casa La llevaba a un centro comercial Su novio iba por ella Y ellos se iban juntos Así de pendejo Y yo era su secretaria Porque Cuando se peleaba con el novio Este güey le hablaba Y ella me decía Contéstale Dile que no quiero hablar con él Yo no mames Nomás no conteste Dile por favor Que no quiero hablar con él Se me olvidó decirles Que Selene era de esas Raras Mujeres Que te hacen un drama Por puras pendejas Dile que no quiero hablar con él Este güey le hablaba Yo contestaba ¿Qué onda carnal? Habla Franco Mi novio Oye ¿Por qué tienen la mano así? Ah estoy haciendo como que traigo un teléfono Pero los teléfonos ya no son así Ya sé Pero es que cuando le hacía así Nadie me entendía en el chiste No dale dale Le damos igual Sí le damos igual Oye pues que aquella está cagada contigo No quiero hablar contigo Me decía Está bien mira Dile por favor Que la extraño Que la extraño como el sol a la mañana Y que no paso un día sin pensar En lo estúpido e idiota que he sido Para dejarla ir así de mis manos Y yo Ok Dice este güey Que es un estúpido Y un idiota Y que te extraña Y se le neva Dile por favor Que o sea Yo también lo extraño un chingo bro Ahorita necesito saber ¿Qué onda conmigo? O sea ¿Quién sabe quién es el n? ¿Qué quieres el n? No te caga Que alguien en tercera persona Como que relájate pendeja ¿Quién es el n? ¿Qué quieres el n? ¿Y a dónde vas el n? Pero dile que lo amo Yo Ok Oye carnal Dice que vas y chingas a tu madre Que la dejes en paz Pinche pito chico Y le colgaba Pero luego está Saliendo y lo perdonaba Se reconciliaban Y este güey va por ahí a la escuela Yo todo incómodo con el vato Oli Yo también dice Pito chico no tiene nada de malo Le hice una canción a ella y a su novio Una canción que se llama Él y yo A ver qué les parece Tu novio es el clásico puñetas Que se pone unas calcetas Con zapatos de vestir El típico ser no evolucionado Neandertal acelerado De esos que me hacían bullying Tu novio es un excelente atleta Que juega sin camiseta Y casi siempre mete gol Y yo que no puedo irme a la tienda O subir una escalera Sin usar salbutamol Tu novio usa palabras como Aiga Súbete pa' arriba Y fuiste Masacrando el español Y yo que tengo un léxico avanzado Siempre ando tartamudeando Si quiero hablarte de amor A tu novio le encanta la parranda Brindar con música banda Y ver los reality shows Y aún así te tiene enamorada Y yo no puedo hacer nada Pa' salir de la friendzone Se toma la cerveza de dos tragos Erupta como espartano Mientras pide su refil Tu novio tiene más de mil defectos Pero aún con todo y eso Él te tiene a ti Se toma fotos levantando pesas Y se te pila las cejas Para verse algo mejor Tiene intelecto abajo del promedio Y aunque no le tengo miedo No le cuentes por favor Si tú decides entre él y yo Que con él estás mejor Entonces me voy en paz Si lo prefieres que Dios te bendiga Si te engaña con tu amiga Te mereces eso y más Más no vengas quejándote conmigo Yo no quiero ser tu amigo Ni tu hombro para llorar Si por otra más buena un día te deja Qué bueno por pendeja No busques a quien culpar Pues como dice tu novio Tú lo escogiste Me dijiste que teníamos que hablar Que necesitabas darte un tiempo Y yo no quiero ser como todos los ex Deseándole algún mal a un viejo amor Yo te deseo lo mejor Ojalá que en tu casa se te vaya la luz Y te quedes sin agua Que no te puedas bañar Mucho menos maquillar Que te quedes sin criada Que cada vez que sonrías Te salgan espinillas Y granos en las nalgas Que ya nadie te quiera Que te duela una muela Que te quedes calva Que todas tus amistades Un día se enteren Un día se enteren Que yo era tu novio Y que hoy les platiquen Que en un mismo día Llené dos auditorios Que tu próximo novio Que tu próximo novio Te resulte travesti Y salga con tu puto hermano Que tú seas su confidente Pa' que veas lo que se siente Que te cague en la mano Pero que quede claro Que yo No te guardo rencor No te guardo rencor Gracias Me lo merezco Quisiera agradecer Hoy tuve unos invitados Invité gente que ha trabajado conmigo A lo largo de este año, que me ha apoyado Está, por ejemplo, aquí Mi señora madre, para quien pido un fuerte aplauso Gracias, jefa, por venir Gracias por acompañarme en esta Está mi hermana, Mariana También atrás de ella ¿Por qué no te sentaste un lado de mi mamá, güey? ¿No la quieres? ¿A qué pedo? ¿No te alcanzó para adelante? ¡Qué culo! Mis tres motivos Mis tres gasolinas, mis tres motores A quien quiero pedir un fuerte aplauso Para mi esposa Gabriela y mis hijos Rodrigo y Azul Porque por ellos tres Existe todo esto Mi clon Y mi princesa Fuerte un aplauso para ellos Para que vean que sí existen Total No me peló, pero bueno Hoy no pudieron venir Un par de primos Mi papá no pudo venir Tuvo que trabajar Y estaban en el camerino Como que no me querían decir Como que Güey, no va a venir tu papá Me sacaron a fumar Y yo, mira, siéntate Tranquilo Y yo, ¿qué pasó? Se canceló, ¿qué pedo? No, no va a venir tu papá Pendejo Me asustaste Lo he dicho muchas veces Y suena Fantochada Suena payasada Pero se los digo de corazón Están ustedes Ustedes son mi verdadera familia Mi familia no sanguínea La gente que siempre me ha acompañado Gente que siempre está al pendiente de mi carrera Que le da like Que le da compartir Gracias a ustedes Ustedes son mi familia Mis hermanos Gracias a ustedes Porque sin ustedes No se hace nada de esto De corazón Muchas gracias ¿Dónde van, culeras? ¿También van a subir al escenario? Ah, chinga También están aquí mis suegros Son tan mis suegros, güey Ah, están mis suegros Mi suegro, mi suegra Y mi cuñada Fuerte el brazo para ellos Ah, están conocerán Es que mira qué fresas Para que veas Cuánto te quiero No los vi, güey Están al lado tuyo No los vi Dije, ahí está Edgar Y así como que un círculo Borroso alrededor, güey Sí se ve muy puto Pero qué, güey Y también quiero agradecer A la gente que hoy vino Y que ni me conoce Sé que muchos de ustedes Los trajeron a huevo Sí Uno que otro te dijeron Acompáñame Así como que Ah, qué huevo Pinche manera de acabar Mi viernes tan culera Yo soy más fan del whatever No mames Pero aún así estás aquí Quiero agradecer a esa gente Que no sabías Ni a qué venías Y aún así Me diste la oportunidad De intentar hacerte reír Gracias por esa oportunidad Esos nuevos Si les gustó el show Recomiéndenlo Si no les gustó Cáense los cico Sí Van en chingando gente Que anda trabajando Honestamente Y a toda esa gente nueva Una disculpa Por el chiste Que voy a contar a continuación Sí, se van a cagar A los que ya saben Pues ven Me la hagan de pedo Voy a contar un chiste De una muchacha Que era tartamuda Si hay aquí alguna tartamuda No te cagues No eres tú Hay un chingo de tartamudos Y yo tengo permiso Para contar chistes De tartamudos Mi hermano Raúl Es tartamudo Y él me autorizó Le pregunté ¿Habrá problema? Me dijo No, 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 no Ah, entonces no hay problema Era hace una vez Una señora Que era tartamuda Y se casó Con un güey Que era tartamudo Lo conoció En la facultad De tartamudos Él iba un año adelantado Pero repitió Para los que no entendían Los tartamudos Repiten un chingo Las cosas ¿A qué güey Va a explicar Los putos chistes? Ahora imagínate Ella tartamuda Él tartamudo Tuvieron un hijo Que nació Ciego Fíjate Qué mamada No se apuren También tengo permiso Para contar Chistes de ciegos Tengo dos compañeros Que hacen stand-up Se llaman Ángel Emanuel Y el señor Ojitos de Huevo Los dos son ciegos Yo les pregunté ¿Habrá alguna bronca? Y el Ojitos me dijo Yo no veo ningún problema Dije Ah, bueno, perfecto Lo puedo contar Sin bronca El niño era ciego Y un día Iba en la calle Y un perro lo mordió En la pierna El niño ciego Sacó un pedazo de pan Y empezó Un señor que vio todo Le dijo Niño, qué bueno eres Pinche perro te muerde Y le has de comer Dijo No señor Le estoy buscando el hocico Para patearle el culo Le dijo Porque era muy inteligente Y el niño ciego Un día entró a la cocina Agarró un rallador De quesos Dijo No mames ¿Quién escribió Estas pendejadas? Ay, como braille Carajo Y la mamá del niño ciego Quería comprar una cama nueva Fue con un carpintero mexicano El típico carpintero mexicano Gorra para atrás Lápiz en la oreja Lengua de fuera En la vidante atrás Haciendo ese pendejo Nada más Y el carpintero Cepillando una tabla Así suena Cuando cepillas una tabla Yo fui a delante De carpintero Tres meses Ay, se cansaba Y le cambiaba Llegó la tartamuda Y este güey la vio Y dijo Buenas tardes ¿Qué se le ofrece? Y la tartamuda Dijo Y unos cholos afuera Si hicieron las retas De volada Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Se le ofrece Con las llaves del carro ¿De qué? ¿La alarma, culeros? Que se queda pegada La tartamuda Buenas tardes Dijo el carpintero No me no mames Me voy de aquí Hasta mañana Dijo Buenas tardes Señorita ¿Qué se le ofrece? ¿Qué tipo de mueble? Está buscando Nada más apunte ¿Cuál mueble quiere? Yo un chinga Se lo vendo Dijo la tartamuda ¿Cuánto? 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 Una cama Y apenas le va a contestar este güey Y el ayudante Dijo ¿De qué tipo? Dijo ¡Cállate los hijos! Esta malga madre ¿De cuál güey? Pinche güerco metiche Tu mamá está bien buena Dijo 5 mil pesos Chingue su madre La cagar Le ganamos Le perdemos Jota Tamuda dijo Sí 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 dijo ¡Sí! ¡Sicco mil pesos! ¡Chinga! No, que sí, que sí Que sí, que sí Le puedo pagar con un Que sí, que sí Que sí, que sí Le puedo pagar con un Que sí, le puedo pagar con un Que sí, que sí Que sí, le puedo pagar Que sí, le puedo pagar Que sí, le puedo pagar con un Cheque, que sí Le puedo pagar con un Cheque, pagar con un Cheque, pagar con un Cheque, que sí Le puedo pagar con un Cheque, con un Cheque, cheque es que era tartamuda y reguetonera es como tener una discapacidad del habla y una cerebral dijo no cinco mil en efectivo y ya era fan y popor y popor 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 ¿por qué tan caca? ¿por qué tan caca? ¿por qué tan caca? ah ahora no sé si ustedes se acuerden pero este señor utilizó las típicas tácticas de vendedor mexicano mire señito yo casi ni le gano nada apenas con usted nos vamos a persinar tengo a mi jefecita bien mala en el hospital dijo no señora lo que pasa es que ahí le va la mano de obra tiene un costo pero la materia prima es cara mis maderas son muy caras son maderas de calidad son maderas finas cultivadas fuera de la escuela y todo el pedo una escuela para maderas que hay los sábados dijo lo caro es la madera no es que yo sea mamón señora vaya y pregunte a cualquier lado pero esta es madera buena no le hace polilla no le hace nada pinche agua se la pela esta es buena madera hágame caso señora se lo digo yo de hecho dicen que de ahí viene la expresión cuando le preguntas a alguien oye si es cierto esto te hace es por los carpinteros cuando le preguntas a un carpintero si es cierto te decía es a huevo dijo la tatuamua ok si 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 y si 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 yo pongo y si 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 yo pongo si 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 supongamos si 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 yo pongo la si 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 yo pongo la mamadera o no pues te la damos gratis chinga mis hermanos reciban con un fuerte aplauso a mi hermano y amigo el señor Sergio Mejorado fuerte el aplauso señores primero agradecerles a toda la ciudad de México que vino a apoyarnos y pues la única palabra que yo quiero es gracias Franco Escamilla por esta oportunidad de compartir el escenario y a ustedes la comedia Franco un fuerte aplauso para esta gran estrella este gran ser humano y que Dios te bendiga siempre hermanito gracias muchísimas gracias a todos ustedes mis hermanos volvemos el próximo año con un nuevo show gracias por este sueño gracias por estas dos funciones mi nombre es Franco Escamilla muchísimas gracias cuídense mucho que Dios los bendiga hasta siempre chao mi manager mi manager Aplausos 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 Para el música Amorita salida Quiero Aplausos 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 Yo creo Creo en la soledad como arma medicinal y creo en la libertad que el hombre nombró desgracia para él. Yo creo en la felicidad de hacer sonreír a los demás y que las mañanas son la prueba de que todo tiene principio y final, que las palabras son livianas, pero el viento no las puede arrastrar. Tengo fe de que mis manos, aunque iguales a las otras, pueden ser el cambio que estaba esperando. Yo creo que la igualdad nació al buscar ser original y que los abrazos en silencio son discursos del lenguaje universal. Que nada dura todo y que todo por un beso se vuelve nada. Tengo fe de que mis labios no son solo algo más para besar, que las palabras son espadas que atraviesan sin hacerte sangrar. Creo en Dios, pero no en los hombres que dañan a su hermano en su nombre. Creo en música y creo en arte, pero no en artistas de papel. Tengo fe en Silvio y en Fernando, creo en Pablo, pero no creo en Ricardo. Creo en ti que me escuchas y hasta en ti que te tapas los oídos. ¿Qué? ¿A poco esperaba en escena post créditos? ¿Esto no es película de superhéroes? Pero por sobre todo tengo fe en mí.